Música David, ¿por qué es necesario el transporte público aquí en Jaén? Bueno, aquí en Jaén, en toda España, siempre hace falta un servicio público Y aquí en Jaén, pues como dices, más todavía Porque tenemos unas conexiones ferroviarias, pues creo que lamentables Y no solo ya a nivel nacional, sino que si hablamos a nivel rural ya ni te cuento Yo que soy amante del tren y lo utilizo bastante como servicio público Pues siempre sufre las consecuencias de todo lo que pasa Y soy el primero en cabreamos A veces el revisor es el pobre tico, pero porque estoy cabreado Qué palabra más bonita esa de revisor Ahora son supervisores de a bordo muchas veces Sí, lo sé Que cambia, que te lo despersonaliza un poquito, te lo despersonaliza un poquito más Sí, bueno, yo es que tengo una cosa en uno de mis monólogos Que además me gusta mucho contarlo Que nombro la estación del ferrocarril Que siempre, se lo digo, un taxista, ¿dónde? En Madrid, cuento una cosa, una anécdota Donde me dice el taxista ¿Dónde te llevo, David? Y digo, vamos a la estación del ferrocarril Y se ríe, digo, ¿pero por qué se ríe? Digo, si se llama así Y además vienen las indicaciones EFF Y porque me gusta mucho Pero sí, eso según pase Pues así le nombrarán Algún día nombrarán esto otra cosa Según las modas Bueno, las modas son muy modas ¿No, Leo? ¿Por qué crees que es necesario que luchemos para defender el transporte público? Pues porque es un bien de todos Mucha gente solo ve la necesidad cuando le toca Gente que a lo mejor no es tan habituada a coger el tren Y después lo tiene que coger y se enfadan Pero bueno, para eso hay que venir antes a este tipo de cosas Y reivindicar cualquier servicio público No sea solamente el ferrocarril Vamos, que hay que apoyar las cosas siempre Y no cuando te surge el problema Porque te puede surgir Luego te encuentras que te ha contratado una empresa Y tienes que ir todos los días a Andújas Y te encuentras con que los horarios no son lo adecuados O tienes que ir a otro sitio y coger el enlace de Córdoba Que están los horarios de los enlaces que hay Con el AVE para Madrid o Barcelona, horrible Y ya es cuando lo ves, ¿no? Pues no, hay que estar desde antes Apoyando esto porque es un bien necesario para toda la ciudadanía El que no estén conectados con tres, las provincias o las poblaciones Por ejemplo, en tu caso te supone una pérdida de tiempo bastante importante Que tendrás que coger el coche sin tener necesidad Mira, yo, si hay una cosa que gasto mucho tiempo Es precisamente ver todas las conexiones De todos los servicios públicos, no solamente tres Y también hay autobuses también Porque siempre voy Hay veces que voy a actuar no solamente a Madrid Hay veces que voy a un pueblo de Burgos Y siempre me miro a ver cómo puedo coger Qué conexiones hay para este pueblo Si está al de al lado y me puede recoger este hombre de la productora Entonces, lo que sí veo Es que, vamos, las conexiones que hay en la provincia de Jaén Pues, pff, adolecen mucho Y no solamente lo digo yo Lo dicen también otros artistas cuando vienen a actuar O cuando van, por ejemplo, a festivales Ahora que empieza el verano O van al Club de Cazorla, por ejemplo O al Funky o a Marto mismo Y entonces tienen que preguntar Oye, aquí no hay ningún tren Porque eso lo veo yo como, digo, como mis compañeros artistas Y se nota Sí, ahí estamos Tú que te dedicas al mundo de la comedia Yo considero que daría para mucho un monólogo Sobre las cosas que nos cuentan Para justificar el ave, ¿no? Como que el ave es poco menos que un tren Un privilegio tener un ave Y eso te lo dice gente de un pueblo Que lo único que van a ver el ave Es que le ponen una valla Y al final pasa el ave Y lo único que salgan es un pañuelo Para decir adiós Porque nunca va a parar eso Y eso no vertebra el territorio ¿Tú crees que la situación del ferrocarril público Daría para un monólogo? Bueno, sí Yo es que muchas veces lo comento O sea, tengo monólogos A ver, depende del monólogo a la duración Pero sí, sí Yo cuento, de hecho, mi experiencia De Atocha, Madrid Perdón Desde Atocha aquí a Jaén Lo cuento de una forma De las cosas que me pasan De los bachas que tenemos De la poca comida que hay De todo De cómo estamos en Madrid En Atocha Y te bajan dos minutos antes Y que tienes que estar muy pendiente Porque tienes miedo a quedarte ahí El cómo aparta vuelos y gente Porque lo primero es coger ese tren Por la escalerilla allí en Atocha Y el cómo pita tanto el tren Eso me lo dijo una chica de Madrid Oye, ¿por qué pita tanto este tren? Digo, porque hay muchos pasos a nivel Y hay mucha gente recogiendo la aceituna Y porque, ¿sabes? Pero tú no lo sabes Pero aquí tiene que ir más despacio Y tiene que ir y tarda más En fin Todas esas cosas que tenemos Que, en fin Que esperemos que algún día Esto se solucione A ver si nos ponen Yo a veces ya no le reivindico un ave ya Porque, bueno, Almería Ahora lo van a poner, ¿no? Bueno, eso Eso dice Prometer, prometer Hasta ahí Y ya después de lo prometido Eso dice Eso me han dicho Unos compañeros artistas De Almería Dice, David, no te lo pierdas No han prometido el ave Otra vez Digo, sí, otra vez Pero vamos Yo ya no reivindico un ave Yo reivindico una mejora de servicio Un servicio digno Para nuestra provincia Para mí no hace falta que sea un ave O sea, es que no Amos, de hecho, ni lo quiero Me saldría más caro Sinceramente Mira, ese es un punto de vista Bastante inteligente Dicen que los humoristas Tienen que ser muy inteligentes La acabas de demostrar Con ese comentario Hombre, claro Es que hay una cosa Que comento a mis monólogos Que es Digo, imaginaros Que se hace aquí Aquí estamos en la esplanada De aquí de la sección De Ferrocarril de Jaén Y se hace el día de la inauguración Y nos ponen el ave Y viene el alcalde Y viene Moreno El presidente de la Junta de Andalucía Todo aquí con su La cintica, ¿no? Que hay que La cintica importantísima Con las tijeras Es importantísimo Y el día ese Que por fin Hace la inauguración Y dice el presidente de la Junta Tiene aquí vuestro ave Y todo Todos Todas las plataformas Muy bien, muy bien Muchísimas gracias, presidente Presidente, presidente Vamos a votar otra vez Y dice Tiene aquí el tren Que se merece La mejor tierra Del aceite de oliva Y la ida y vuelta Van a ser 90 euros Te hijo de puta Y ahí es cuando Y por eso está la Policía Nacional Porque es que Salmaría, Salmaría 90 pavos ¿Qué dices? Yo prefiero mi tren normal Aunque tarde un poquito más Un poquito más Pero no cuatro horas Vamos Es una barbaridad Hombre, yo te digo ¿Cuánto tarda Córdoba-Madrid? Una hora y 45 Si me sé Todas las duraciones ¿Qué pedirías tú Como usuario Para cubrir las necesidades Para poder coger transporte público? Pues eso precisamente El que haya un mejor servicio Que no tiene por qué ser el ave Es que estamos demasiado Trascados en el ave Y no Y hay que ser mejor el servicio Con menor duración Para eso hace falta En infraestructura Y que se invierta En la obra Para que tenga menor duración Y que los trenes que tengamos Pues no estén obsoletos En fin Que tengamos Fíjate ahora cómo están El de las seis de la mañana No han quitado El de las ocho y pico ¿No? Eso se lo han quitado Y la vuelta Pues a las Lo tienes que coger A las siete En Madrid ¿Sabes? Que no te dejan A las cinco y media Llega aquí a las once y pico De la noche Que solamente uno para allá Y otro para acá En fin Sobre todo es El pedir a los políticos A los gobiernos de España Que inviertan En que tengamos Un servicio digno Ya no te pido nadie Ahí Que en definitiva Uno se pregunta Y tantos trenes que quitan ¿Dónde los llevan después? Estarán como en un cementerio Montado ahí Porque al final no lo usan Yo La última La última Pregunta Que te vamos a hacer Para no Para no tenerte ya más tiempo aquí No te preocupes A mí me parece muy interesante Últimamente Bueno Tengo mucho tiempo libre Últimamente O sea No te creas Reivindícate Reivindícate No Una pregunta que a mí Creo que le interesa A todo el mundo Es que Estamos mirando a la cámara Ahí va a haber detrás Una persona que nos esté viendo ¿Tú qué le dirías A la persona Para pedirle Que se movilice En defensa De lo público Porque en definitiva El transporte Por ferrocarría Y transporte por carretera Que ahora estaremos allí Es transporte público Que lo hemos pagado Entre todos y todas ¿Qué le dirías Para que se movilizara Y saliera a la calle A pedir El uso De lo suyo De lo propio? Pues le diría Que si no quiere pensar En sí mismo Porque quizás No lo vea Como para sí mismo Que quizás No lo vea Como que esto Es un dinero suyo Que está pagando Que son de sus impuestos Para que tengamos esto Si no lo vea así Si no piensa en sí mismo Que por lo menos Al menos Piensa en los demás Si tiene que ver Algún día Un hijo Y va a utilizar Y tiene que utilizar El tren para ahí Acorda todos los días Es decir Por lo menos Piensa en los demás Pero vamos Que es por ti Y por todos mis compañeros Bueno y ya por último Yo creo que te lo dirán siempre Dinos alguna anécdota O algo Sobre el ferrocarril Que nos puedas decir Para nosotros Para los que estamos aquí Bueno A vosotros Si es que de trenes Tengo un montón Hubo Hubo una Mira Una me pasó hace Hace tres años Yendo para Extremadura Que sabéis Como está Ahí fue cuando Yo conocí En realidad Bien Porque tuve que ir A tres pueblos De Extremadura Madre mía Lo mal que lo pasé Y hubo Y hubo una Que no llegué Que tuvo que suspenderse La actuación Porque el tren No llegó O sea Porque se quedó A mitad de camino Entre Madrid Madrid Y Cáceres No Cáceres Badajoz Sí Por Navaroral De La Mata Por ahí Y no pudo actuar Y cuando Le llamé Al del local Donde iba yo a actuar Diciendo Oye David Que quedan 15 minutos Para la actuación ¿Dónde está? Digo Mira Estoy intentando Cojo un taso Pero me va a ser posible Desde aquí Es que no puedo llegar Dice ¿Para qué ha venido un tren? Digo Sí, sí Dice ¿Cómo se te ocurre? Digo Pero ¿Cómo se va a ocurrir? Pues es lo normal Dice No, 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 no Es decir Que también hay que haber Otras provincias Y lo entendió Y lo dijo el público Se suspendió Y actúe el de siguiente Dice que el de siguiente Me recogieron Pero que también hay que haber También otras provincias Como en este caso Extremadura Que también es verdad Que sufren también El deterioro Y la poca implicación Y la poca infraestructura Que tiene En el sistema ferroviario Igual que nosotros Pues muchísimas gracias David Muchas gracias Por habernos dado Estas palabras A vosotros Has dicho Algunas perspectivas Que creo que son interesantes Porque no se escuchan tanto O sea Y sobre todo Lo mejor Se te ve usuario Del ferrocarril Yo sí Bastante, bastante Y pique unos cabrón Te puedes ni imaginar Pues lo dicho Pues muchísimas gracias A vosotros Y no podíamos dejar pasar Una reflexión Sobre este tema Que hemos estado hablando Con David Y bueno Que nos llevas Algo bien simple Y creo que De alguna de las cosas Se le ha escuchado ¿No? Vamos a pelear O no vamos a pelear Después Podrá ser tarde En nuestra mano está En breve Vamos a seguir teniendo Aquí en Andalucía Mucha más lucha Por ese ferrocarril Público, social Sostenible Seguro Y de calidad Que dicen ya Algunos ¿No? Ese ferrocarril Que no tiene nada Que ver Con ese ave elitista Y que sí que tiene Mucho que ver Con ese tren Que estamos reivindicando Desde CGT Andalucía Que es ese tren Que para en todos los pueblos Tenemos la oportunidad Del día 13 En Córdoba Ir a reivindicar Ese modelo De ferrocarril También tenemos La oportunidad De ir En el próximo mes A Huelva También a Huelva También a Granada Que va a hacer Un viaje reivindicativo A Guadix Es decir Tenemos oportunidades Un montón En Guadalcanal También Un montón Próximamente Aquí en Andalucía La clave de todo esto Es que por más Que hablemos Por más Que estemos comentando ¿Tú qué vas a hacer? Al final Todo radica En tu propia responsabilidad ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te apuntas a alguno de ellas? Pues en eso Estamos en onda barricada En que tú lo veas Y te apuntes A esas movilizaciones Nos vemos Y nos despedimos Con ese buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y esperemos que ya sabes Retuite Le des al me gusta Compartas Y sobre todo Opina Hasta otra ¡Gracias!